Hola bienvenidos a este tutorial, en esta ocasión vamos a decorar esta bolsa, anteriormente les compartí otro tutorial de cómo decorarla, esta es una bolsa lisa de color liso café, le puse las asas con color dorado, ahora voy a hacer una decoración en la parte de enfrente de la bolsa en color dorado, voy a tomar en cuenta el punto central y lo voy a decorar en la parte baja de lo que es la tapa, para que logre verse mejor, que la tapa no interfiere en lo que es la decoración de la figura que vamos a hacer, vamos a empezar a poner una tira, en este caso voy a usar dorado para hacer la decoración, en el punto central voy a tomar como referencia el broche que ya está centrado y voy a empezar a meterlo de la parte de arriba de la bolsa hacia abajo, para no arrastrar los puntos que ya bajamos en la bolsa, si lo hacemos en sentido contrario los puntos se van a arrastrar hacia afuera, se van a arrastrar hacia arriba, entonces de preferencia lo vamos a hacer de arriba hacia abajo la parte de arriba y de abajo vamos a ir haciendo desnivel y 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